La vicepresidenta de la República hizo un recuento de las principales acciones que ha hecho junto con los miembros del paro cívico en la ciudad a pedido del presidente y además reconoció el apoyo que recibió en esa parte del país, lo que según ella la compromete más a cumplir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.